Hoy en Planeta Camión, Mercedes-Benz se presentó una vez más en Expo Agro con los principales referentes de su gama de camiones y vehículos comerciales Sprinter. Entre estos últimos presentó en sociedad la nueva Kombi 9 más 1, destacada por sus detalles de confort, lujo y prestaciones. Números y balance de la feria y de la marca de la estrella. En tanto, Volkswagen Argentina dividió su stand entre las pick-ups Amarok y sus gigantes. Entre los camiones se lucieron los Constellation 19 320 y 17 250 al que se busca posicionar. Junto con Hernán Chiariano, gerente de posventa, división camiones y buses Volkswagen Argentina, analizamos la participación en la muestra y la visión general del mercado. Así comienza esta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. El establecimiento del umbral fue sede de la edición 2015 de Expo Agro, una de las ferias agroindustriales a cielo abierto más profesionalizadas del país. Como lo hace desde sus inicios, Mercedes-Benz Argentina acompañó a la muestra exhibiendo su amplia gama de vehículos comerciales. Fue uno de los 214 expositores y lo hizo con un stand en donde se lucieron sus principales referentes, empezando por el Actros 2646 6x2, LS 33 Tractor, cabina dormitorio, suspensión neumática. El previo, ubicado en el kilómetro 214 de la Ruta Nacional 9 del corredor Ramallo-San Nicolás, con 180.000 metros cuadrados, fue visitado por delegaciones de 30 diferentes nacionalidades que también pudieron apreciar el Axor 1933 S36, techo bajo, con cabina dormitorio, tracción 4x2. Un camión que se destaca por sus prestaciones y versatilidad para el transporte de granos y otras tareas relacionadas con el campo. Un producto ideal para este sector, el tradicional Atron 1634 S45 con cabina dormitorio, ensamblado en la planta Juan Manuel Fangio, con neumáticos FATE, entre otros detalles. También se lució el Atego 1725 42 con cabina dormitorio, una unidad que por su bastidor es ideal para la combinación chasis y acoplado, una de las aplicaciones más comunes en este rubro. Por octavo año, Expo Agro volvió a ser un vehículo para el relacionamiento entre todos los actores de la gran cadena productiva argentina y un puente hacia el mundo. Otra unidad destacada fue el Achelo 915C37 con cabina simple, que se destaca por su área para el carrollado y el conjunto motor, 4 cilindros y 150 CV, caja Eton de 5 marchas. El sector de stands de la feria creció un 12,5% en superficie en 2015, al pasar de 96.000 metros cuadrados a 108.000. Si bien las demostraciones dinámicas ocuparon 160 hectáreas, los camiones aún se deben esta materia. En su stand de más de 1.200 metros cuadrados, Mercedes-Benz también expuso a la Sprinter chasis cabina, destacada por su motor de 150 CV y una capacidad de carga que oscila entre los casi 2.100 a 3.000 kilos, según la versión. Se eligió el Sprinter Furgón Largo para presentar en Expo Agro, que puede ser cargado tanto por su puerta lateral corrediza como por los portones simétricos traseros. El volumen de carga alcanza los 14 metros cúbicos. Como vehículo de entrada a la familia Sprinter Furgón, también se presentó el CDI 411 Street, que se caracteriza por su volumen de carga de 7,5 metros cúbicos y su motor biturbo de 116 CV. Pero la gran novedad de la muestra para Mercedes-Benz fue la Sprinter Kombi 9 más 1, que se suma a la amplia familia del utilitario que se produce en su centro industrial de Virrey del Pino. La nueva Sprinter Kombi 9 más 1 se configuró sobre la versión mediana, 3.665 milímetros de distancia entre ejes, con techo normal, pensando en el confort, el lujo y la calidad que reclaman los clientes, incluyendo un espacio para valijas. Este vehículo se destaca principalmente por sus asientos de moderno diseño y amplias dimensiones, que permiten una nueva experiencia en el servicio de traslado de pasajeros. De esta manera, la marca de la estrella volvió a brillar en la exposición del campo, que tradicionalmente se lleva a cabo los primeros días del mes de marzo. Volkswagen. Tecnología alemana. Volvo Trax Ambasis Argentina. Calidad, tecnología y respeto al medio ambiente. Renault Trax. Eficiencia, innovación y calidad. Ya está en los kioscos Planeta Camión Revista 65, con todos los detalles de la gama que más promete para el 2015. Volkswagen Camiones. Además, cómo calcular el centro de gravedad de tu camión. Todo sobre la Universidad del Transporte. El reloj que controla el camión. Colores de cabina y sistemas de pintura. Cómo relajarse el volante para una conducción más sana y segura. Cómo se testea el motor de un camión en un banco de pruebas. Y además, informes sobre logística deportiva, limpieza moderna, más mujeres al volante y mucho más. En Planeta Camión Revista 65. Ya está en tu kiosco. Se agota. También para Volkswagen Argentina, la nueva edición de Expo Agro volvió a ser muy útil para acercar sus vehículos comerciales a un nicho muy demandante de los mismos. Por eso no es extraño que el stand estuviera dividido por un lado con las pick-ups Amarok y por el otro con los gigantes y pesados Constellation. Una apuesta fuerte por parte de la marca alemana que busca posicionarse como más que una opción para el sector agroindustrial. Así lo hizo saber el gerente de postventa división camiones y buses Volkswagen Argentina, Hernán Chiariano. Primero que nada, bienvenidos a todos. Una vez más, Volkswagen Argentina con su gama de comerciales pesados y medianos en esta feria. Estamos mostrando un 19-320, un 17-220 y un 17-250. Que son todos productos para la larga y media distancia en el transporte. Así como en su momento, en la gira denominada La Ruta del Cliente, se visitó a Patricio Sarabia, propietario de la empresa Ducas y de una importante flota de unidades Volkswagen Worker. Y Ariano replica la acción en la muestra. Y a este público, a lo que es más que nada el campo, es visitándolo en su lugar de trabajo. O sea, nuestros zonales de postventa, cuando van al concesionario, uno de los puntos básicos básico de la visita es ir a visitar clientes, escucharlos, ver qué necesitan y en función de eso después accionar para satisfacer su necesidad. Tauro Automotores, atendiendo una zona muy importante de la agroindustria entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa y otros concesionarios, como Pesado Central, hacen que hoy en día la oferta de productos y servicios esté satisfecha. En Peroello se apuesta por más. Hoy tenemos 13 concesionarios, que tienen en total entre todos 20 puntos de venta y 18 puntos de postventa. Tenemos cubiertas las principales ciudades del país, Córdoba, Mendoza, Rosario, todas las ciudades del país, las principales, Neuquén. Y con proyectos de ampliarla, obviamente, ¿no? Ahí estamos por inaugurar este año seguramente un nuevo concesionario en lo que es el acceso este al Gran Buenos Aires y otros que están en proceso de aprobación y de estudio. Aún en oferta, un emblema de la marca como el Worker 17220. La división camiones busca imponer ahora al Volkswagen Constellation 17220 como el camión versátil para este rubro y del transporte de cargas en general. Nosotros apuntamos ya más a llevar a nuestro cliente hasta el 17220. Creo que es un vehículo muy completo, una tecnología muy confiable. Y ya de cara a Euro 5, que va a ser todo electrónico, es como que estamos llevando a nuestros clientes a toda una gama de motores electrónicos, ¿no? Porque sabemos que la gama de motores mecánicos no tiene mucho plan, mucha vida. El sistema SCR y la utilización de Eurea para cumplir con la normativa Euro 5 y lo que Volkswagen Camiones y Buses espera del mercado 2015. Temas que trataremos aquí, en Planeta Camión, tras la pausa. Concesionario oficial de Ford Camiones, en transporte, un aliado de peso. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones, arroba simone.com.ar Ruedas EV, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EV, un líder. Acción. Hidrogrúas e hidroelevadores. Innovación y tecnología en la línea más avanzada de Argentina. Acción está listo para visitarlo. 0800-555-0202. Accionlift.com Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos. Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Telefono 03489-434200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors. Concesionario oficial Ford. Ya está en los kioscos Planeta Camión Revista 65. Con todos los detalles de la gama que más promete para el 2015. Volkswagen Camiones. Además, cómo calcular el centro de gravedad de tu camión. Todo sobre la Universidad del Transporte. El reloj que controla el camión. Colores de cadena y sistemas de pintura. Cómo relajarse el volante para una conducción más sana y segura. Cómo se testea el motor de un camión en un banco de pruebas. Y además, informes sobre logística deportiva, limpieza moderna, más mujeres al volante y mucho más. En Planeta Camión Revista 65. Ya está en tu kiosco. Se agota. El mundo está atravesando por un momento crítico por las descontroladas emisiones de gases contaminantes. Además, el crecimiento demográfico hace crecer el parque automotor. Por ello, las fábricas trabajan en desarrollar tecnologías más amigables con el medio ambiente. Y lo que viene en Argentina es Eurocínico. Yo creo que va a ser un gran desafío para todos, todas las marcas. Tanto puertas adentro como de cara a concesionarios de los clientes. Va a haber un cambio cultural, sobre todo en aquellos vehículos que tengan que utilizar Urea. Nosotros, es un gran desafío y ya tenemos planificada todo el entrenamiento. Nuestra red lo vamos a arrancar a mitad de año y va a ser durante el segundo semestre. Porque no solo tenemos la introducción de Eurocínico, sino que tenemos un line-up completamente nuevo, con nuevas motorizaciones MAN. Y hay que preparar a la red para eso. También estamos analizando nuestros stocks. Estamos dando de alta y trayendo de allá, planificando qué piezas son las que vamos a tener acá para ofrecer un servicio excelente. Y van a ser concesionarios bimarca. Obviamente hay una serie de estándares que exige la marca que deberán cumplir y se irán nombrando bimarca en la medida que los vayan cumpliendo. Pero sí, se utilizará la misma red, igual que en Brasil, acá en Argentina. El desembarco definitivo de los camiones MAN TGX en el país está cada vez más cerca. Camiones de una alta tecnología que le permitiría incursionar a la marca en un nicho hoy ausente. Potencias de más de 400 CV y la red de Volkswagen Camiones ya se está adecuando para ello. Con el punto de vista de la postventa, vamos a tener una figura especial dentro del concesionario que se ha nombrado también MAN, un asesor especial de servicio. Va a haber áreas dedicadas, exclusivas dentro de la red para atender a los productos MAN. Obviamente el equipamiento especial que llevan y entrenamiento. Entonces sí, va a haber un diferencial que exige la marca para atender este tipo de productos premium. Si en algo la división que dirige actualmente Federico O'Hanguren ha puesto énfasis, ha sido en el nivel de respuesta de los servicios como de los repuestos. Por ello, hay una gran satisfacción en este aspecto por el nivel de cumplimiento. Por suerte y gracias a estar dentro del mundo de Volkswagen Argentina, que no tiene problemas de balanza comercial, no tenemos problemas de abastecimiento. Tenemos más stock del que a mí me gustaría tener, te voy a ser sincero. Y hemos realizado muchos adjuntos de nuestro canal logístico para llegar de forma más rápida al cliente, creando un nuevo tipo de pedidos, con nueva metodología. Y hoy podemos tener el orgullo de decir que tenemos un grado de servicio del 94% de cumplimiento. Que no es poco, tenemos mucho para mejorar también, pero estamos muy contentos con el servicio. El campo, el transporte de la cosecha, el PBI que mostrará a la actividad general del país, harán que a la actividad y parque actual puedan o no sumarse nuevas unidades. Así ve Chiariano el mercado en este 2015. Tengo muchas expectativas por este año. Esperamos, previo a comenzar el 2015, un año muy parecido al 2014. Un poquito, por ahí un poquito más caído. Y se viene cumpliendo, pero creemos que por ser un año electoral y todo lo que eso implica en la Argentina, va a ser un año más que aceptable. Los gigantes de Volkswagen también estuvieron presentes en Expo Agro. Los exponentes que se exhibieron al público fueron un Constellation 19-320, un Constellation 17-250 y un Worker 17-220. Todos camiones equipados con las más avanzadas tecnologías e ideales para el transporte de larga, media y corta distancia respectivamente. Con más de 30.000 unidades circulando por las rutas de nuestro país, la marca va por más. Para seguir compitiendo con tu negocio, Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Querés el mejor plazo de pago? Te damos hasta 60 meses. ¿Querés el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acercate a nuestra red de concesionarios Iveco. Skaña, gestión de flotas. Herramienta que le permitirá reducir el consumo de combustible y la emisión de dióxido de carbono. Eliminar paradas no previstas y planificar servicios y recorridos. Tener una administración óptima de su flota, localizando las unidades, estableciendo trayectorias y zonas geográficas relevantes. Y tener toda la información disponible en su aplicación para tablets y smartphones. ¿Está preparado para maximizar su negocio? Ya está en los kioscos Planeta Camión Revista 65. Con todos los detalles de la gama que más promete para el 2015. Volkswagen Camiones. Además, cómo calcular el centro de gravedad de tu camión. Todo sobre la Universidad del Transporte. El reloj que controla el camión. Colores de cabina y sistemas de pintura. Cómo relajarse el volante para una conducción más sana y segura. Cómo se testea el motor de un camión en un banco de pruebas. Y además, informes sobre logística deportiva, limpieza moderna, más mujeres al volante y mucho más. En Planeta Camión Revista 65. Ya está en tu kiosco. Se agota. La 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 la. ¡Gracias! Gracias por ver el video.